Y bueno amigos, ya estamos aquí ahora viendo mi video, la verdad es una sorpresa porque yo pensé que íbamos a reaccionar a otro video del tiburón, pero vamos a reaccionar a un video que según fue mi regreso, que a los 6, 8 meses subí el del tiburón, entonces... ¡Puchereplay! Bueno, antes que nada, no quería hacer esto, pero pues no sé, tiempo libre en cuarentena hizo que comenzara con esto, ¿no? Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos en un video para el canal, ay, qué raro es decir eso, ¿no? Como ya sabrán, pues no he subido videos casi en dos meses, ya vamos para tres, entonces pues es algo raro, ¿no? Porque pues decir, no manches, volver a subir un video, es muy raro. Bueno, no vengo a subir contenido como si nada desde hace tres meses, porque obviamente va a ser algo extraño, o al menos para mí, no sé, porque pues no sé, me siento raro, pero pues, como... Es que no sé, pero... ¡Cállese la verdad! Es que no sé, no sé, bro, no sé la verdad. ¡Cállese! Voy a retomar el canal otra vez, porque si es algo que no se hace todos los días, pero será más así, más... ...más... ...de costumbre, ahora ahorita en cuarentena, ya que, como sabrán, está ahí esa cosa del COVID-19, que es un virus que nos puede matar a todos... ...todos... Entonces, todos estamos en cuarentena, así que no podemos salir de nuestras casitas, así que pues por eso hago estos videos. A lo que vengo es nada más para pedir una disculpa a todos ustedes por los que de verdad se preocupan por mis videos, porque... ...hay ciertas personas que sí me mandan videos como de, oye, que por qué no vas a subir videos, que vas a hacer, que si ya vas a dejar el canal... Entonces, pues les tomé la palabra, subí videos, mmmm, soy grabando videos, para subirlos a, a YouTube. Otra cosa es que se preguntarán, es por qué traigo la misma sudadera que el último video, es por qué este video fue pregrabado desde ese momento. No amigos, sino que fue para, como, retomar ese, esa línea que dejé en algún momento, entonces, no sé, para, además no, no la he ocupado, así que... Eso de no salir es afecta. Bueno, no solo quería decir eso, también quería hablar sobre otras cosas, como por ejemplo, de qué contenido estaré subiendo, porque sí los dejé como camellas. La neta, banda, en ese momento no tenía ni idea de qué iba a grabar, pero sabía que tenía que subir un video para explicando mi regreso, o por qué me había ido de YouTube. Y no, entre comillas, porque el chile no me pasó muchísimo tiempo. Pero, entonces, sucedió algo, algo, un día, y... Bueno, un día antes tuve una sensación de que, no sé, como que me pasaba algo así, cosas de la vida, ¿no? Entonces, cosas de la vida, dije, ah, no, pues ya sé que subí, y sí, cosas de la vida. Este güey dice que la copié, pero no, no es cierto, no, la desgracia de la vida, desgracia. Entonces sí les voy a estar explicando un poco de las cosas Hace unos minutos estaba justamente sentado en mi cama pensando qué grabar, qué decir, qué pensar, qué subir Porque la verdad ya no tengo ideas, me quedé sin ideas Entonces de repente sucedió esto Después de tanto intento pude matar a ese desgraciado ¿Puedes explicarme qué mierda es eso? Es un mosquito güey ¿Y por qué tenías que subir eso a YouTube? Porque es un mosquito güey, no tiene nada de malo No me pusieron un strike ni nada Ya tienes que subir Sigamos No me dejaba dormir por las noches Ahora nunca, ahora no podrás tú Dormir jamás Bueno, duerme Pero ya no duerme, ya no duerme Despertarás ¡Wajajajajaja! ¡Mamá! 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 Hice súper mamá con eso ¡Qué pena güey! Nunca vi tantas trabadas ni nada Es como el video de Si yo fuera tú No, si tú fueras yo Quisiera ser tú No, quisiera ser yo No, si me fueras tú No, 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 no Culero Sí, ya sé que no tiene nada que ver Pero, pues, no sé Se hubiera algo que quise subir Entonces dije No, Alex, ya párate Que si no se te va a hacer más noche No vas a poder grabar ni editar Porque este video está pensado para subirse El día 6 de abril Entre las 5 y 6 de la tarde Ese video se subió después de mi cumpleaños Como por el ¡Qué verga fue! Ay, se cortó Ese video se subió como 20 días después Como por el 26 Mi cumpleaños fue el 26 de abril Y como no tenía tiempo para editarlo Este... Se subió el 6 de abril ¿Se subió el 6 de abril? Sí, güey A ver, ahorita no, a ver, ahorita no A ver Según yo no me alcancé a subir el video Se subió el 6 de abril Ah, bueno Entonces por eso me vine preparando Porque dije Hmm, ¿qué podría hacer? Hmm, ¿qué podría hacer? Y por eso estuve consultándolo Con muchísimas per... Ah, creo que se cortó Pero aguanten que tengamos Dificultades técnicas con esta mamá Ahí está, ya empezó 6 de la tarde Entonces por eso me vine preparando Porque dije Hmm, ¿qué podría hacer? Hmm, ¿qué podría hacer? Y por eso estuve consultándolo Con muchísimas personas Pero demasiadas personas ¿Qué verga dice? ¿Qué le voy? Estoy algo desesperado No sé qué se ve en el canal ¿Qué hago? Pues no sé Disculpate Yo sé otra cosa que yo ¿Por qué me parece que ese chal es mío, güey? No recuerdo No sé si eres tú o Mario, güey Y por eso también Este, demasiados puntos de vista Como para poder decir No, Alexis Tienes que subir algo muy importante Y que sea completamente seguro Y que conozcas el tema Entonces Como Soy bastante conocedor de este tema Y soy profesionista Y tengo una tesis hecha De 842 páginas Decidí subir Esto Y pues Bueno Comenzamos Anteriormente Ya han visto Que he estado subiendo Vídeos como de Mini vlogs De cosas de la vida Citaciones Retos Cosas así, ¿no? Y pues obviamente En algún momento Tendré que subir un video De cómo armar esta cosa Entonces si quieren Que les diga Cómo armarlo Y les enseñe Cómo armarlo De mi forma Ya que es una forma Un tanto diferente No es como la forma Principiantes Tiene algo de principiante, ¿no? La neta banda Es que ese video Si piensa llegar A subirse Lo tengo editado Grabado ya Pero este Está en el app Y la neta Tengo que Grabar otra vez El punto de vista Del cubo Porque si está grabado Mi cara y todo Pero el cubo No lo grabé bien Entonces tengo que volver A hacer ese video Nada más es esa parte Pero Esperen ese video La neta si me va a dar Un plus en el canal Porque hay muchísima gente Que no sabe Margar el cubo ¿Verdad? En pleno 2000 Los pérdijos Pero pues Lleva mi toque Para armarlo Así que Si quieren que les enseñe Armar el cubo Este cubo Un 3x3x3 Déjenme aquí en los comentarios Si quieren que Suba este video Y un tanto De esos videos Como los que están allá Si De los cubos allá Porque Si la gente me ha dicho Oye ¿Cómo sabes armarlo? Y yo así de No pues Aprendí con unos amigos Por ejemplo Miren Lo voy a armar con la mente ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay! Pero si Es como O sea Un cubo ¡Ay! ¡Se le cayó Una piecita! Entonces si quieren Un video Un tutorial Como armar Un cubo rubi 3x3x3 Déjenmelo aquí En la caja De comentarios Y denle like El video Compártanlo Ya saben Pero eso no es lo que Venimos Sino que No realmente No te rego Como un tema Así en especial Porque literal Esto fue como de Párate de grabar Listo Entonces pues Como que dije Que sería bueno Para subir Entonces Como yo soy bueno Y ni ideas Entonces Se me ocurre Subir Un unboxing De Un Alcatel Pop 3 De los años 40 Cuéntense Si Prende Jala Y todo No mames Es uno De los que Se le quita La pila Un nuevo Alcatel Pop 3 Diseñado Para ser Más Veloz Con mejor Tecnología De la pantalla Aunque vean De una sola Cámara Verán Que No mames Putazo Que te metiste Aunque lo vean Con una sola Cámara No se la crea Es más potente De lo que creen Con su pantalla Ultra Mega HD Podrán ver La mejor Tecnología Para su dispositivo Y bueno amigos Disculpen Este error Que tuvimos En la pantalla Se cortó Desafortunadamente La grabación Del video Por falta De almacenamiento Y Ya estamos aquí De refuerzo Entonces Continuemos Con el video La peor De todas Es De tapa Chan 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 Bueno amigos Hoy hablare Chanchina Nos puedes explicar Que puedes Es que No sabía Que contenido Subir La neta Pero Pero Que chido Que chido Que chido Hagan la publicidad Alcatel Está sacando A buenos celulares De hecho Me pueden demandar Que te demanden Que te pongan Un strike Te voy a caber De Cosas De la vida ¿A qué me refiero Con cosas De la vida? No que Ah perro Relleno De seis minutos Conocí a youtubers Que metían relleno Pero no tanto Es que Medio videos Aventó No ma Yo se mamó Sí se mamó Ay Queda bueno Pero pues Queda bien Güey Sigamos Ah Sí Bueno Es en todo En general Así que Les estaré mencionando Cosas de la vida Que a todos Nos han sucedido Alguna vez Número uno Que se te cae Tu celular Y se te rompa La pantalla Número dos Que de repente Quieres tomarle Tu vaso de agua Y ya no tengas agua Número tres Que cuando estés buscando Algo no lo encuentres Y cuando no lo estés buscando Lo encuentres Número cuatro Que estés haciendo Trabajo Y de repente Se te rompa Número cinco Que de repente Vayas al baño Muy confiado De que hay papel Y Chan, chan, chan Número seis Que ya busques tus tenis Y no te quede No Güey Deja mi cara Era el fin Güey Fachero Editor acercamiento Por favor Gracias Número siete Que estés en un examen Y te quedes sin punta Sin punta Sin punta Sin punta Sin la punta Número ocho Que no tengas lápiz En un examen Número nueve Que cuando estés en casa Ajena Y le bajes al baño Para que se vayan Tus Cosas fecales Y no se vayan Número diez Que de repente Te quieras casar Con tu pareja Y te diga que no Ah no Eso es solo yo Va Eso No es nada común Brother Es muy común Dijiste cosas de la vida Eso no es común Esas son cosas de la vida Que le pasan a la gente adulta Eso no es común Bueno Síguere güey Número once Que estás buscando Tus audífonos Y en el peor lugar De tu cuarto Los encuentres así Número doce Que vayas al baño Y no haya papel Número trece Que estás buscando Tu mejor ropa Para salir Y comienza a llover Número catorce Si eres A ver A ver A ver A ver Perdóname Pero que tiene que ver La lluvia Con tu mejor ropa No me acuerdo Ese momento Estaba impensativo A ver Regresale güey Es que no me acuerdo Que era A ver En el lugar De tu cuarto Los encuentres así Número doce Que vayas al baño Y no haya papel Número trece Que estás buscando Tu mejor ropa Para salir Y comienza a llover Número catorce ¿Por qué güey? Pero O sea Buscas tu mejor outfit Para salir güey Todavía en perrón Pero llueve Y te mojas Y va Le echa Todo No tiene nada que ver Pero güey Si güey Si eres mayor de esto Te sucederá a ti Lo más seguro Y si tienes primos Chiquitos Peor aún Que de repente Estás jugando Un videojuego Super cool Y así toda la gonda Ya sea en tu Xbox En tu Playstation En tu celular Y llegue tu primo Y te diga Primo ¿Puedo jugar? Y es entonces Donde tú entras Y le dices No chanaco Chica de su madre No obvio Eso no le dices Pero simplemente Le dices Que no Que se vaya Y se va a chiar Y regresa tu tía Diciéndote Y peleándote Que por qué Lo haces así Y bueno Ya sabrás Lo demás De la historia Número 15 Que estés grabando Algo Y por casualidad Se te borre Número 16 Que Nos acaba de pasar Precisamente Entonces Que casualidad Brother Que puta casualidad Son cosas de la vida Te estás Preparando Un cereal Con leche Y de repente Te sirvas Un leche Con cereal Número 17 Que te estés jugando Un partidazo En el partido Y de repente Te llegas a lastimar El tobillo Número 18 Que si estás En el salón Con tus demás compañeros Y ninguno Dijo sobre la tarea Y mucho menos El profesor Se acordó De la tarea Que dijo El día pasado De repente Salga Este compañero Este profe Este profe Que madre Si es eso Ponle play Que es eso Madre Brother Ya salga Este compañero Este profe Este profe Va a revisar La tarea Que dejó ayer Porque yo Si la hice Oigan Tranquilos Pero Es la tarea Y la tarea Se hace Para el día siguiente Que deja el profe ¿Verdad profe? Ay en serio ¿Cómo castran Esos compañeros? En serio Si tú eres uno de esos Por favor Déjalo de hacer Porque Nos arruinas la vida A todos Número 19 Que de repente Por fin Después de todo Un ciclo escolar Laves tu mochila Y te digan Que estás en cuarentena Y que se cerrará El ciclo escolar Si Número 20 Y última Que vayas al baño Y no haya papel Bueno amigos Como les quería recordar La verdad Es que No he subido videos Porque No tenía tiempo Estaba así en la escuela Estaba súper preocupado Aparte que pues No tenía esa sensación De decir Tengo que subir un video Tengo que subir un video Tengo que subir un video Entonces pues Por eso No me tomaba Esa seriedad Para subir los videos Pero aprovechando Que estamos en cuarentena Que Que no tenemos O sea Nada que hacer Porque todos tenemos Deberías en casa Así que Tú niños Si tienes algo que hacer Ve a hacerlo mejor Pero bueno Retomando mi caso La verdad Es que si No tenía tiempo Pero ahorita Aprovechando Que estamos en cuarentena Aprovecharé Para poder subir Más contenido Obviamente No será Cada dos días Por como lo dije Desde el primero Segundo video Que subí Sino Que será Algo más modulado O sea Estaré subiendo videos Más constantemente Por ejemplo Por ejemplo Ahora sí Cada dos semanas Ahora sí Como por ejemplo Subiré dos videos A la semana O aproximadamente Uno Son tres semanas Lo mismo que dije yo No le crean Cuando iba a subir Un video a la semana Pero que conste Que yo sí iba Iba a regular En mis primeros videos Iba a regular Cada semana Cada semana Cada semana No, no es cierto Sí, aquí va Sigo el que yo Bueno, no es cierto Así que serán Tres, seis videos Que estaré subiendo Pero sí Ya serán más constantes Porque pues Sí, como que Esa cosa Del cuerpo Que te dice No lo hagas Porque no tienes tiempo Como que sí afecta Entonces amigos Si quieren de verdad Que siga subiendo videos Déjenlo aquí En la descripción Comenten Sí, quiero que subas Más videos Que está chido O no sé Cosas así Que sean positivas Para mí Que me den aliento Para seguir subiendo videos Déjenlo aquí En la caja de comentarios Y denle like al video Y compártanlo Ya saben amigos Que mientras Más gente conozca Más crecemos No, en serio amigos Si quieren que suba más videos Y si quieren que suba La segunda parte De estas cosas Que pasan en la vida Amigos, por favor Denle like Y compartan Y más que nada Suscríbanse Es en el botoncito rojo De acá abajo Y denle a la campanita Para que estén al tanto De todos los videos Que suba aproximadamente Que sí estaré subiendo videos Sí subiré videos Bueno amigos Por último En serio Una disculpa A todos los Y si subió videos Pero Un año después Véanlo Estará en la descripción Espero que lo pongas En la descripción Cualquiera Ponte la rapa Tu madre Pongo aquí Una ventanita Aquí en el video No puedes poner Eso se hacía Cuando no existía La ventanita Pero también Nadie va a la ventanita Si se ve Es más visible Es más rápido ¿A poco no va a andar? Vale Espérate Yo vendo la computadora Pero bueno Así lo ponía Vale Los que estaban preocupados Por mí Por todos los que Decían y preguntaban Que por qué no subía videos Entonces ya saben El por qué Pero ahora sí Subiré videos O sea No dejaré el canal O al menos Que se los diga Que les suba un video De 30 segundos Que diga Lo siento amigos Dejaré el canal Por cosas personales O por situaciones Que me lo impiden A menos que no suceda eso Seguiré subiendo videos Ya pasen 3, 4 meses O un año incluso Seguiré subiendo videos A menos que suceda eso Lo del video de 30 segundos Que probablemente no suceda O no sé Pero bueno amigos Sin nada más que decir Y sin nada más que comentar Nos vemos En el siguiente video Bye Ok No pondré En la despedida Porque a veces Nos pueden marcar copyright Sí Entonces Pues ahora sí Que esto ha sido todo Brothers Espero que les haya gustado Esta video reacción A nuestros dos videos Más cringe Hasta el momento No hay uno más cringe Güey Pero Yo lo voy a mostrar Sí el primerito Sí Pero bueno Para espero que les haya gustado Este video Disculpen si no me veo Tan energético Es que Hasta una Y pico de la mañana Ya estamos bien reventados Así que Muchas gracias Por el video Suscríbete Dele like Suscríbete al canal De él Bueno no lo hagas No mata la verga Si se tiene que suscribir Suscríbete al canal De él Para que nos des de comer Porque La escasez está cabrona Son mejores Entonces pues Esto ha sido todo Brothers Espero que les haya gustado Te dejo acá Mis redes sociales Las invitaciones Estas son las originales Mías y de Así que Muchas gracias Brothers Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye Arigato saimase Estas son las Más Te bereits Gracias.